Yo viví, no puedo ser, después de tres Si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbre a tomarle un trago a la botella que otro le toma ¡Nunca! Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño, mi amor, prefieres Porque yo no sé perder, has de saber Que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tiene que pasar sobre mi persona Y ahora sí se vino el rancho, por favor ¡Ay, ay, agua! Salucita, saludita, saludita, saludita Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres ¡Mientes! Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño, mi amor, prefieres Porque yo no sé perder, has de saber Que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tiene que pasar sobre mi persona ¡Suscríbete al canal!